Hola que tal gente bella, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Empecemos con las noticias del día de hoy. Rodrigo González arremete contra Luciana Fuster. El popular peluchín no se cayó y manda mensaje a Luciana Fuster otras imágenes donde se le ve junto a Ignacio Baladán en una playa del sur de Lima. La chica reality en una de sus historias de Instagram publicó una fotografía del postre que preparó el uruguayo Ignacio Baladán. Mis respetos con este cheesecake de Oreo. Posteó junto a la imagen. A lo que Rodrigo González respondió de manera contundente con este mensaje sarcástico. Luciana Fuster siente profundo respeto por el cheesecake de Ignacio Baladán. Ojalá sintiera ese mismo respeto por los códigos de amigo. ¿Qué responderá Luciana Fuster tras este mensaje de peluchín? Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte, activar la campanita y comentar. Esto fue Farándula Perú y más.